En su lugar que el Señor le bendiga grandemente Es una alegría, es un gozo, es un privilegio poder estar en este lugar Celebrando el nombre de nuestro Señor, amén Cada vez que nos juntamos para congregarnos Cada vez que nos juntamos para alabar al Señor Es un momento especial y único, irrepetible No lo tenemos nuevamente, cierto Cada día, cada momento que nosotros tomamos para congregarnos y para celebrar al Señor Es una oportunidad especial, así que dale al hermano que está ahí al ladito un saludo Dile que bueno que estemos viviendo este día juntos Que bueno que hayas venido Que bueno que hayas pasado por encima de los impedimentos, de la circunstancia De cualquier cosa que te haya podido impedir venir Que bueno que estemos juntos y en armonía en la casa del Señor, amén Venga conmigo al libro de Génesis en el capítulo 37, versículo 1 Génesis 37, versículo 1 Amén, ya está usted allí Dice, Jacob se fue a vivir a la tierra de Canaán Donde su padre había vivido como extranjero Esta es la historia de la familia de Jacob José, el hijo de Jacob, tenía 17 años Su trabajo consistía en apacentar los rebaños de su padre En compañía de los hijos de Bilá y de Silpá Que eran concubinas de Jacob Pero José le informaba a su padre de la mala conducta de aquellos Israel amaba más a José que a sus otros hijos Porque José le había nacido en su vejez Un día Jacob le regaló una túnica de mangas largas Amén, gloria al Señor por su palabra en esta mañana Hemos venido iniciando este año Declarando una palabra de bendición para nuestras vidas Y es que este es un año para caminar Con una esperanza firme y segura en nuestros corazones Amén, una esperanza firme y segura De que Dios va a cumplir sus promesas a nuestras vidas De que Dios va a ensanchar De que Dios va a bendecir De que Dios va a traer esa bendición anunciada Y que las promesas de Dios sobre nuestras vidas Siempre se cumplen en el sí y en el amén El miércoles estuvimos compartiendo un tema Que iba más allá Y nos decía que nosotros tenemos que tener la profunda convicción De que si Dios nos ha dado una esperanza Que es firme y segura Entonces nosotros tenemos que tener la convicción en nuestro corazón Que a donde estemos y a donde vayamos Nosotros somos un factor de multiplicación Amén Que nosotros somos un factor que puesto en las manos de Dios Provoca que se desaten las bendiciones Provoca que haya grandes bendiciones Provoca que la gloria de Dios se derrame Y que en el lugar en el que usted esté Sea en su familia, sea en su trabajo En el lugar donde usted se encuentre Usted está llamado a ser un factor de bendición Y que es la manera en la que nosotros tenemos que vernos y caminar Esta historia de José nos permite seguir caminando En esta dirección que el Señor ha querido darnos en este primer mes Con que iniciamos este año de enseñanzas para nuestra congregación Déjeme decirle que la historia de José es bien particular Y quiero que nos detengamos un momento en el primer versículo Cuando dice que Jacob se fue a vivir a la tierra de Canaán Déjeme decirle que esta información es vital para nosotros Porque Canaán es la tierra que por excelencia Será el lugar en el que Dios cumplirá las promesas para su pueblo Canaán será la tierra en la cual ellos irán a recibir la promesa De que habrá leche y miel Como una simbología de lo más puro que la bendición de la tierra Que Dios les iba a entregar Podía darles para su bienestar y para su buena vida Dios, y lo hemos venido diciendo con mucha certeza en nuestro corazón No quiere que tú tengas una vida mediocre Dios quiere que tu vida sea una vida de abundancia Sea una vida de bendición Ahora luego eso no significa que no vayan a haber luchas Que no vayan a haber dificultades Eso no implica que tú no vayas a pasar por momentos de dificultad Lo que quiere decir es que Dios va a permanecer fiel a su palabra Y que lo que Él ha dicho Que va a traer para tu vida, para tu tierra y para tu familia Se va a cumplir en su tiempo Entonces Jacob toma una determinación Y es volver a la tierra de Canaán Y yo quiero que sepas que esto quiere para nosotros Decirnos algo muy profundo En el primer servicio de este año El pastor Javier nos decía Que Dios nos había traído un momento en el que En el lugar en el que estábamos Teníamos que tener un ¿Qué? ¿Usted recuerda que decía? Un Ebenecer ¿Recuerdan? Un lugar en el que teníamos que parar y decir Hasta aquí nos ha ayudado el Señor ¿Hacia dónde tenemos que ir? ¿Por dónde tenemos que orientarnos? ¿Qué quiere decir que estemos en un cambio de año? Pero también quiere decirnos Que aunque en derredor se estén moviendo Muchas circunstancias que parecieran ir en contra de la palabra Mi vida y mis bendiciones No están determinadas por las redes sociales Mucha gente vive su caminar y su fe en Dios De lo que las redes sociales le dicen Y yo te quiero preguntar en esta mañana ¿Qué disipula tu vida? ¿Cuáles son los principios que rigen tu fe? ¿Lo que las redes sociales dicen? ¿Lo que la televisión dice? ¿Lo que los medios dicen? ¿O lo que Dios está diciendo que va a venir para ti en este año? ¿Qué es lo que edifica tu vida? ¿Qué es lo que le da luz a tu vista? ¿Qué es lo que sostiene la esperanza en tu corazón? Lo que de alguna manera te pueda decir Alguien en una esquelita puesta en las redes Y eso no está mal Pero eso no puede determinar tu fe para este año Tú tienes que tomar una determinación Y es de volver a una tierra en la que Dios Te ha dicho que fluye el día de Chimiel Pero volver a esa tierra, regresar a esa tierra Implica que tú vas a tener que asumir los desafíos Que Dios te esté plantando Volver a la tierra de Canaán Es volver a vivir en los principios Que Dios te está diciendo que tú debas vivir Es retomar tu fe Es retomar tu caminar Y es tener la interesa para saber Que si hasta ahora las cosas no habían estado haciéndose bien Este es un año para que tú empieces a hacerlo bien con Dios Para que tú empieces a vivir un año en integridad Un año en seguridad Un año en confrontaciones con aquello Que te aparta de lo que Dios ha dicho que es para ti Tu bendición Y aquí quiero que vayamos a un versículo bien especial Porque dice seguidamente Que José informaba a su papá De las cosas que sus hermanos no hacían bien Y sabes, esto tú y yo podemos tomarlo como si él fuera No sé, un soplón o un bocón O algo así Pero tú sabes que es lo que te está diciendo el texto Que tú tienes que buscar vivir un año 2017 Bajo los parámetros de lo que Dios te está diciendo Que debes hacer para tu vida de bien Porque muchas veces te preguntas una y otra vez ¿Cómo mejorar cosas? Pero no tomas las acciones para mejorarlas Y determinas en tu corazón Querer que muchas cosas cambien Pero sigues con los brazos cruzados Sin tomar acciones para mejorarla Pero José con su padre En un momento determinado en esa comunión con él Dice que recibe una túnica de colores O una túnica de mangas largas Y déjame decirte que aquí comienza el detonante Para todo lo que van a ser las promesas de Dios Para su vida Todo lo que una túnica detona en la vida de José Una vez su padre entrega esa túnica a José Pareciera que el factor de multiplicación Pero de problemas se desatara sobre su vida No parece que el factor de multiplicación de Dios Viniera sobre él Sino que se empezaran a incrementar Todos los problemas que iban a llenar su vida De angustia, de ansiedad y de preocupación Y hay un horizonte importante Que tú y yo tenemos que revisar en esta mañana Y es ¿Qué pasa en nuestro corazón Cuando los problemas y las dificultades vienen? Pero sobre tu vida Dios ha puesto una palabra de bendición Sobre tu vida Él ha puesto su manto Sobre tu vida Él ha declarado Que tú eres un hombre y una mujer prosperado Que tú eres un hombre para que vivas en la integridad de Dios Que eres una mujer para que vivas en la integridad de Dios Y dejes de estar caminando en sendas que te van a llevar a muerte ¿Me estás escuchando? En la que tú puedas estar pensando Que las cosas las manejas y que las has podido hacer Y que las cosas van a seguir siendo Y Dios te está diciendo Es tiempo que esa vestidura que he puesto sobre ti Implique cambios Implique mejoras Implique que vayas de acuerdo a lo que está diciéndote el Señor Que tienes que hacer El que haya una túnica sobre ti Va a demandar mucho más de ti Va a demandar que tú tengas lo suficiente Para pasar por encima de los desafíos Y de las pruebas Y eso es lo que José va a tener que enfrentar Porque apenas la túnica es puesta sobre él Dice el texto que sus hermanos tomaron eso Con incomodidad ¿No les gustó? Dijeron, bueno, pero entonces este qué Se volvió el preferido del papá ¿Qué es lo que pasa con él? ¿Qué tiene él de diferente que no? Y algunos empezaron a ver Ah, seguro es que es como es un lambón, ¿verdad? Y así pasa a veces Ah, es que seguramente quieren estar en la iglesia Es para que los... No, no, no Obama No, 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 no Tú tienes que empezar a cambiar La manera de pensar Para que la manera en la que estás viviendo Empiece a cambiar Te lo hemos venido diciendo No son los calendarios los que tienen que cambiar Son tu manera de vivir Y tu manera de hacer las cosas Las que se tienen que transformar Porque podrá venir el 2017 Podrá venir el 2037 El 2047 Y si tú sigues haciendo las cosas de la misma manera Nada va a cambiar Antes por el contrario Vas a poder empezar a sentir que las cosas van a irse Poniendo cada vez más complejas Volver a la tierra de Canaán implica Que tú puedas entrar en ese lugar en el que Dios está queriendo Que tú empieces a vivir una vida diferente Para que puedas experimentar la vida diferente Que Él te quiere regalar Que Él te quiere dar Y José recibe esa túnica ¿Sabes? José Le ponen esa túnica Y cuando esa túnica es puesta sobre él Lo que ya te he dicho Se desatan una serie de cosas En las que además de que su papá está diciendo Que él tiene una bendición especial Que lo mira con ojos especiales Que tiene un lugar especial en su corazón Se desatan en derredor de él circunstancias de adversidad Y quizás este año tú y yo Hemos empezado viviendo circunstancias de adversidad Pero tengo que recordarte Que Dios te ha dicho Que este es un año firme y seguro Para tu caminar Que es un año en el que Él te va a multiplicar En el que Él te va a ensanchar Que es un año en el que Dios te va a llevar De victoria en victoria Que es un año en el que Dios te va a compensar Todo lo que se te haya podido ser robado por el enemigo Pero tú tendrás que tomar compromisos Decididos con Dios Y vivir conforme A lo que el Padre te está pidiendo Que puedas vivir Y José toma esas decisiones José se las juega José dice Bueno Yo no necesito la aprobación de mis hermanos Yo no necesito la aprobación de mis siervos Yo lo que necesito es la aprobación De mi Padre Y yo te quiero preguntar en esta mañana ¿Cuánto importa a tu corazón La aprobación de Dios? Porque a veces queremos vivir más Con la aprobación del mundo Ah pues vas para la iglesia Ah pero ahora vas a estar metido en la iglesia El mundo te quiere metido en desórdenes En cosas Y tu vida se destruye Y al mundo le parece bien No pasa nada Pero quieres vivir conforme al orden De la casa de papá Te empiezan a señalar Te empiezan a decir que eres religioso Te empiezan a decir que ya viniste a darle la plata al pastor Para volverlo rico Que ya te comenzaron a explotar Pero le das la plata al bandido que te vende la droga Al que te prostituye Al que te pervierte A donde vas a hacer las cosas que a Dios no le agradan Y al mundo eso le parece bien Pero tú empiezas a vivir conforme a las reglas de la casa de papá Y hasta tu propia familia se va a levantar Por eso te dije Es necesario que nos destengamos en esta parte Porque no está ahí simplemente por estar Si Él recibe una bendición Él está embestido de la gloria de Dios Ya papá lo ha determinado para un destino de gloria ¿Me estás escuchando? Dios te ha destinado para un destino de gloria Dios ha dicho que tu camino es como la luz de la aurora Que va en aumento hasta que el día es perfecto Estás en la casa del Padre Pero cuáles son las acciones que vas a tomar ¿Vas a vivir como José o serás como sus hermanos? Entonces nos molestamos cuando vemos que el otro le va a decir ¿Qué me pasa Dios que parece que conmigo? Sería bueno que tú te pudieras preguntar ¿Cuánto necesitas ajustar tu vida A lo que la casa del Padre te está diciendo que tú tienes que hacer? Y te hemos venido dando muchos ejemplos Para que tú puedas conectar con esta realidad Hay una urgencia de Dios por bendecirte Escúchame El amor de Dios es fiel sobre ti Yo tengo la plena seguridad que el amor de Dios sobre tu vida es irrevocable Que tú eres hijo e hija de Dios Y que tú estás en este lugar para disfrutar de las bendiciones de Dios Pero tú tienes que decidir si quieres ser un José o quieres ser uno de sus hermanos Esa es tu decisión, no es la decisión de papá Papá está aquí, Él te ama, Él te afirma Él ha declarado un año de bendición para tu vida Pero creo que está bueno ya de seguir haciendo las cosas Por fuera de lo que papá te está diciendo que tienes que hacer Y tú puedas empezar a caminar como Dios ha querido que tú vivas Y escúchame, Dios ha puesto en ti sueños ¿Cuántos tenemos sueños y anhelos? Y a veces pareciera que los sueños se intentaran diluir Porque van a venir oposiciones, van a venir dificultades Y aflora la esperanza en el corazón de José Tiene un sueño extraordinario Y usted lo conoce, los sueños que él va a tener El primero que tiene son el sol, la luna, ¿verdad? Y unas estrellas 11 para ser exactos que se inclinan ante él Sus hermanos se enojan Luego suena con unas espigas que se inclinan ante él En fin, él comienza a ver y a visualizar Que Dios le está diciendo que él es un factor de multiplicación Y Dios empieza a revelarle a su vida Mira José, tú eres un factor de multiplicación Porque a quien es fiel con Dios Dios le será todavía mucho más fiel de lo que por esencia él ya es Tú tienes que tener esa seguridad Y no es porque yo te lo esté diciendo No son las emociones que yo Yo siempre te digo, no son las emociones tuyas Las que yo tengo que convencer Es tu corazón el que tiene que tomar la decisión Para creerle a Dios Porque yo te puedo emocionar 40 minutos que me escuches Y eso es un abuso Pero cuando tú sales de aquí con una palabra en tu corazón palpitando Y te lo decía el miércoles Y Dios declara y impone su gloria sobre ti Y derrama su espíritu sobre ti Pero tú sales y tu cabeza empieza a divagar Como un día le va a preguntar el profeta, ¿verdad? Al pueblo y le va a decir ¿Hasta cuándo ustedes van a estar pensando Que es para aquí o para allá? ¿Hasta cuándo van a tomar la decisión De que las cosas con Dios Son las cosas con Dios? Y eso no tiene nada que ver con religión Y ustedes lo saben Jamás nos hemos parado aquí a decirte Que tú te tienes que volver un religión De eso no se trata Vive una vida en abundancia, en plenitud Disfruta la vida Ríe, goza, sé divertido No seas aburrido Deja de ser amargado Dios no quiere gente amargada El evangelio no es nada amargado El evangelio es vida en abundancia Pero es una vida de integridad De amor a Dios Ese es el evangelio puro El que te libera de la religión El que te quita el yugo De la esclavitud, de la religión Y el montón de normas que tienes que cumplir Y te dice La verdad te hace libre Pero esa libertad que Él te entrega Te convierte en un hombre Y en una mujer De pasión por Dios Rendido a los pies de Dios Sabiendo que lo mejor que tu vida puede ser Es estar rendido a los pies de Dios Y no a las doctrinas del mundo A como el mundo tú quieres que viva Sino a como Dios quiere que tú vivas Y eso te va a levantar hasta tu propia familia Porque tu propia familia Podrá no estar de acuerdo Ah ya vas para la iglesia Ahora quieres vivir O ya vas para el discipulado No es que voy a discipularme No es que voy a Pero le dijera No voy a emparrandarme Voy a prostituirme Voy a ser infiel Voy a adulterar Voy a fornicar Y chévere Que vida bacana la que estás llevando Porque ese es el sistema Del que Jesús dijo Que tú y yo teníamos que cuidarnos No que fuéramos extraterrestres Cuando nos dijo Ustedes no son del mundo No nos estaba diciendo Que nosotros nos creyéramos marcianos No, él no estaba diciendo eso Él le estaba diciendo Que como José Tú pudieras vivir una vida Que agradara la casa Del Padre Y escucha esta buena noticia Tú estás capacitado Para hacerlo Lo puedes hacer Pero son decisiones Que tú tienes que tomar Había once Haciendo las cosas a su manera Y había uno Que había tomado la determinación De hacer las cosas Conforme a la casa de papá Y cuando tú Te alineas Con la voluntad de Dios Oh, tú eres un factor De multiplicación Tú eres un factor De ensanchamiento Tú eres un factor De bendición Y todo lo que tocas Aún en medio De las circunstancias Más adversas Prosperará Que la gloria sea para Dios Y los problemas se vinieron En estos días Hablaba con alguien Y me decía Cuando más he intentado Hacer las cosas para Dios De manera correcta Pareciera que el mundo Se me hubiera puesto Al revés Y no lo entiendo Me decía No lo comprendo No logro entender Porque antes iba Hacia una cosa La otra Rebuscaba Vivía engañando Mintiendo Al que me daba la papaya Lo coronaba No vivía en integridad Sobrevivía En las reglas Del más fuerte Allá afuera Pero hoy he decidido Vivir en las reglas Del más fuerte Aquí adentro Que el débil dice Fuerte soy Y no he salido Corriendo a resolver No, sino que he decidido Permanecer Creerle en Dios Y estoy como Pandereta Pentecostal Pim, pam, pim, pam, pim, pam Como huacharaca Unitaria Y me decía ¿Por qué? No entiendo Y José Va a empezar a vivir Ese proceso de Dios Que te prepara Para una gloria Extraordinaria Es necesario Que paséis Por este periodo Leve De tribulación Pero es incomparable La gloria Que el Señor Va a derramar Después Sobre nuestra vida ¿Sabes? Y José Sale a hacer Las cosas Que su papá Le dice Y papá Le ordena Y le dice Ve y échale Un ojito A estos Hermanos tuyos A ver como anda Y él se va Obedece Aun sabiendo Que eso le genera Discusiones Cuando los hermanos Lo ven venir Dice Esta es Usted conoce La historia Vámonos contra él Ahí viene el soñador Dicen Ahí viene este Que se cree Mejor que todos nosotros Que ahora Porque te metiste Aleluya Ya te cree Todo malo Se vuelve Aleluya Ese es el dicho Del mundo Para fregarlos Después que son Tan no se que Entonces ahora Son aleluya La incomprensión De un mundo Que no ha querido Recibir La verdad De Dios Que no sabe Que de lo vil Y de lo menospreciado Él toma Para avergonzar A los sabios Y a entendidos Sabes El mundo Y su sistema Después que te destruye Te desprecia Y la gente Pareciera Que no comprendiera Esa verdad Después que te animan Y te impulsan A que te desbordes En la vida Y a que rompas Todos los excesos Cuando ya tu vida No vale un cinco Entonces se te quitan Del lado Te miran con asco Es una ilógica Pero empiezas A buscar de Dios A enderezar tu vida A dejar la huachafita De los carnavales ¿Verdad? Uy ahora un poco De creyentes Que empiezan A ver las marimondas Y los cachitos Del toro Y la cosa Y parecen gelatina Tú no ¿Verdad? Y no pueden oír Un tambor Porque parece que Se les alborota La mano Para echar El polvo carnavalero Pero sabes Cuando tu estas seguro Y confiado en Dios Ya no se trata De cuantos excesos Y cuantas fiestas Tu puedes tener Porque estar en el Es una fiesta permanente De vuestro interior Correran ríos De agua viva Y lo que una fiesta Pasajera Te puede dar Con un guayabo Con un malestar El Cristo De la gloria Te lo da en plenitud A través de su Espíritu Santo No hay guayaba No hay resaca ¿Verdad? No hay consecuencias Lamentables ¿Cuánta gente Muere? ¿Cuánta gente Fallece? ¿Cuánta destrucción? Pero la lógica La lógica de la sociedad Es que esa es la vida Buena Y que si tu decides Apartarte de eso Entonces te volviste Aburrido Aburrida Viejo Vieja Y como siempre A darle al pastor Lo que no le das Entonces al que vende La droga Al que vende La cerveza Y vuelvo y te digo Y te estoy insistiendo Tanto en esto Porque muchos De los que estamos Aquí Vivimos esas circunstancias La familia Te presiona Los amigos Te presionan Pero recuerda Que tú estás En la casa De papá Estás en la tierra De Canaán Dios quiere Que tú puedas Vivir De una manera Diferente Para que tu bendición La puedas vivir De manera Diferente Y los hermanos Cogen a José Lo meten En una cisterna Lo quieren matar Lo venden Y Va a casa De Potifar Usted conoce La historia ¿Verdad? ¿Y qué pasa Cuando llega A casa de Potifar? En la casa De este hombre Importante Un general Del ejército De Faraón No era cualquiera ¿Cuánta prosperidad Podía haber En la casa de Potifar? Yo quiero que usted piense ¿Usted cree Que la casa de Potifar Podía ser próspera? Áustera ¿Usted cree Que podían faltar Bendiciones En ese lugar Humanamente hablando? ¿Usted cree Que podían pasar Hambre en ese lugar O que la despensa Estaba Un poco En tribulación Y angustia Y dolores De parto? No Seguramente Cuando José Llegó ahí A casa Lo que en ese lugar Había Era Prosperidad Pero nadie En esa casa Había experimentado La prosperidad Del Dios De los ejércitos Nadie En esa casa Había vivido Lo que era La verdadera Prosperidad Y dice Que cuando José Llegó allí A casa De Potifar Pareciera Que todo Empezó A cambiar Pareció Que todo Empezó A estar Diferente En el capítulo 39 En el versículo 4 De ahí De Génesis Dice José llegó A ser La persona De confianza De Potifar Pronto Estuvo a cargo De la administración De todo Y de los negocios De su Señor Inmediatamente Dios comenzó A bendecir A Potifar Por amor A José Pero escúcheme Piense en esto Usted no puede Pensar Que la bendición Que empezó A venir Sobre ese hombre Era una bendición Económica Tenía que haber Empezado a ver Algo extraordinario Algo diferente Una unción De multiplicación Una unción De gracia Una unción De paz Yo me imagino Que Potifar Empezó A experimentar Paz Tranquilidad Vio a un hombre Íntegro Vio a un hombre Responsable Sabio Idóneo Un hombre Con ideas creativas Un hombre Emprendedor De los que hoy Llamarían Innovadores Y su casa Y su riqueza Empezó A incrementarse Como nunca antes Lo había Vivido Había llegado El momento De una unción De incremento A esa casa Había llegado Un hombre Que había sido Llamado Para ser Multiplicador Pero escúchame Sabes que me gusta A mí De lo que ocurre Con José Que a pesar De las dificultades Que él está pasando Y de los momentos De quebrantamiento Pareciera que Su mayor momento De intimidad Con Dios Surge en su mayor Momento De necesidad En el mayor En el mayor momento De su quebrantamiento Sus hermanos Lo botan Lo echan Lo montan En una carreta Y de pasar De ser el hijo Con una túnica De mangas largas Pasa a ser vendido Como un esclavo Pero pareciera Pareciera ser Que es lo que la Biblia Nos está dejando ver Que la necesidad La tribulación Y la angustia Antes que producir En la vida de José Un momento De maldición De queja Avanza De renuncia Parece que produce Un momento De mayor fe Y resolución En su corazón Pareciera que Empieza a declarar Aún más Dios me ha dado Una palabra Dios me ha dicho Que yo soy Un factor De multiplicación Donde vaya Donde esté Y aunque los tiempos Pareciera que están Cambiando Dios va a usar Todo A mi favor El mundo Pareciera que ha entrado En un caos Desde el viernes Con la posesión Del nuevo presidente De Estados Unidos He seguido Las noticias He escuchado Analistas Uno Otro La economía Está fluctuando Suben los indicadores Se caen Los indicadores Y usted sabe Cuál es la palabra Que estaban diciendo Los expertos Que va a definir Este año La incertidumbre La incertidumbre Y cuando yo Escuché a estos hombres Que tienen conocimientos Y doctorados En economía En política Lo que pasa En Londres El Brexit Europa La Unión Europea Intentando En fin Y decían Todos estos analistas Estamos viviendo Un momento De incertidumbre Nadie sabe Este señor Que va a hacer Que decisiones Va a tomar Pero yo Les escuchaba Y les escuchaba Y les escuchaba Y en mi interior Yo declaraba Y decía Señor Este es el año De mi multiplicación Este es el año En el que más Certidumbre tengo De que tú me vas A bendecir Este es el año Que más confianza Tengo en que tú Me vas a prosperar Mi seguridad Y mis pasos Están firmes No por lo que Los analistas Digan No por lo que El mundo muestre Sino por lo que Dios me ha hecho Real sacerdocio Linaje escogido Una nación santa Que Él ha escogido Para gobernar Por encima De las circunstancias De la sociedad En la casa De papá Tú has sido llamado Para gobernar Tú has sido llamado Para prosperar Para ensanchar No sé Que estén diciendo En tu trabajo No sé Que digan Tus vecinos No sé Que digan Tus jefes Pero si tú Estás en ese lugar Dios lo prosperará Dios lo ensanchará Dios lo multiplicará Las estacas Se expandirán Y verán Tiempos de prosperidad Como nunca Vieron Antes Sabes por qué Porque hay un hijo Del rey de reyes Y señor de señores Allí Y fue lo que Potifar Empezó a experimentar Wow Algo hay en este Esclavo hebreo Algo hay en él Por eso tú no tienes Por qué afanarte Por ser iguales A los del mundo Y yo quiero Y yo quiero Dejarte un mensaje Profundo En esta mañana Sabes A veces Te afanas Porque el mundo Te acepte Porque el mundo Te reconozca Porque te Incorporen A ellos Y la Biblia Dice que Tiene que ocurrir Todo lo contrario Que ellos Vengan a ti Y que quieran Saber Qué es lo que Hay en ti Qué es lo que Pasa en ti Que a todas Las cosas No le dan Resultado Pero todo lo que Tú emprendes Prospera Hasta siembras Cadillo Y se convierten En manzanas Pero sabes Como tú No estás viviendo En la nota espiritual Que tienes que vivir Sino que estás viviendo Entonces andas corriendo Buscando a ver A quién imitas Ay voy a hacer las cosas Como este las hizo Voy a ver si ahora Como el otro A ver Ah que él le va Éxito haciendo aquello Al otro No Mira a Cristo Autor y consumador De nuestra fe Pon tu mirada en él Pon tu confianza en él Pon tus pasos en él Y haz las cosas Como él te ha dicho Que las tienes que hacer Y entonces Verás tu vida Prosperarse Y ensancharse Y José No se movió Y la dificultad vino Y usted la conoce Vestida De falda De dificultad Y no porque sea una mujer Porque hay que Quitar ese estigma De que los problemas Que pueden venir A tu vida Siempre son De orientación sexual Porque creemos Que ese es el único problema Que puede venir grave A tu vida Y en los momentos En los momentos En los que tú Tengas que tomar Mayores decisiones Claras decisiones Lo que está intentando Decirte esto Es que quizás El área más frágil Se desatara con su ira Sobre la faz de la tierra ¿Cuáles son las áreas A las que tú Te enfrentas Cuando Dios Más está necesitando Que tú te mantengas Centrado Centrada Creyéndole a Él Escuchándole a Él Pero sabe José se mantiene Había en Él Una formación Tan estrictas Que Él pudo Solventar Esta crisis La mujer de Potifar Lo denuncia Lo acusa Potifar ha podido Matarlo Pero no lo hace Va a la cárcel Y escúchame Parecía Que el camino De la bendición Estaba siendo Totalmente contrario A lo que los sueños De este hombre Le estaban De alguna manera Anunciando De Dios Lo mejor Y quizás Tú y yo Podamos estar Experimentando Momentos así Quizás Dios Te ha dado promesas Y te ha dicho Hijo Hija Yo te voy a prosperar Te voy a ensanchar Voy a hacerte grande Tú vas a bendecir A mucha gente Pero lo que tú Estás viendo En este momento Es Todo Lo contrario Y José Ya venía De haber sido En la casa De Potifar Causa De prosperidad Y va A la cárcel Pero yo no veo A José Descomponerse Vuelvo Y le insisto En esto Pareciera Que la crisis Creara en él Un hombre Espiritual Más fuerte Pareciera Que le diera Una real comprensión De la dimensión De que sus sueños Estaban por encima De las circunstancias Que le estaban Rodeando Y llegó a la cárcel Y ha podido Haber llegado A ese lugar En amargura Y ha podido Haber llegado Levantando las manos Maldiciendo Diciendo Esto va De mal En peor Señor Yo he sido Íntegro No hizo Nada Esto Y ahora Estoy aquí Metido En este hueco Pero sabes Que es lo Extraordinario Que el libro De Génesis Dice que José Llega ahí A la cárcel Y estando Allí En la cárcel En el versículo Puedes venir Conmigo ahí Al 14 Dice que Estando allí Sirviendo En la cárcel El que estaba A cargo De la administración De la cárcel Puso a José A cargo De los asuntos Escúchame De una cárcel ¿Quién puede pensar Que una cárcel Es un lugar Para que haya Prosperidad O es algo así Nadie piensa En una cárcel Como un lugar De prosperidad Nadie puede pensar Que usted va A una cárcel A generar allí Dividendos No sé Pero La Biblia dice Que aún En los lugares Más oscuros Y más difíciles En los que tú Puedas estar Tú eres un factor Multiplicador De la gloria De Dios Y el administrador De la cárcel Dijo Oye Es increíble Desde que José Llegó aquí Las raciones Que nos mandan Se han multiplicado El pan rancio Que nos mandaban Está llegando Rico Delicioso Las carnes O sea Me imagino Que empezó a mirar Que la cosa Estaba allí Cambiando Que el entorno De una cárcel Lúgubre De amargados De desahuciados De desesperanzados Empezó a ser un lugar En el que la gente Se llenó de esperanza En el que la gente Empezó a pensar En Dios De manera diferente En lo que la gente Empezó a decir Bueno Pero este acaba De ser vendido Como esclavo Este ha venido De la casa De Potifar A ser aquí metido Y su ánimo No ha cambiado Y muchos de nosotros Vivimos un momento De dificultad Y lo que primero Perdemos Es el deseo Del servicio Lo que primero Se te va Es las ganas De servir Ah yo para que sirvo Eso que cambia Ah yo para que hago Yo para que Si eso no ha cambiado Nada Pero tú sabes Esa no es la actitud Que Jesús O que José Perdón Nos deja Nos deja ver Y estando allí En la cárcel Habiendo hecho Todas las cosas Que él había Hecho bien Dice que En el versículo 23 del 39 Antes de leer Lo que le hice Dice El carcelero Ya no se preocupaba De nada Porque José Tenía cuidado De cada cosa Y el Señor Hacía que Todas las cosas Le salieran Bien Wow Que tremendo Sabes Y quizás Estés en un momento De transición En un lugar Donde no te sientes Cómodo En el que quizás No tienes Todas las cosas Que quisieras Ni como tú Las quisieras Te doy un consejo Sé excelente ahí El que me es fiel En lo poco Yo aprendí hace mucho tiempo Tú no tienes Por qué esperar A tener Para dar Da cuando no tienes Y vas a aprender La grandeza Que es el arte De bendecir Y hay mucha gente Que está Señor Cuando me bendigas Yo bendeciré Señor Si tú me bendices Si tú me das Entonces yo doy No Da por gracia Da por gracia Y por gracia Tú has de recibir José Estaba recibiendo Todo lo contrario De lo que daba Recibía prisión Pero él entregaba Servicio Recibía acusaciones Pero él rendía Honra Lo acusaban Y murmuraban Contra él Pero él jamás Abrió su boca Ni contra sus hermanos Ni contra Potifar Ni contra su esposa Absolutamente Nada Cuántos valores Podemos aprender De la vida De este hombre Es rendirle al Señor Los valores Que has aprendido En la casa De papá Y entonces Fíjate Estando ahí En prisión Ahora si El versículo 14 Del 40 Por favor Apiádate De mí Este José Hablando Cuando hayas vuelto A gozar Del favor Del faraón Y pídele Que me saque De aquí Yo soy un hebreo Que fue raptado De su tierra Y ahora estoy En la cárcel Sin haber hecho Nada Para merecer Este castigo Él era consciente De su historia Siempre te digo Eso Eso no significa Que entremos En negación Ah no Todo es No, no, no Nadie está diciendo Esto Ok Señor Me ha pasado esto Ha pasado esto Estoy luchando Con esto Esta circunstancia Es una injusticia No merezco Que hayan hecho Esto conmigo No merezco Estar en el lugar En el que estoy Quizás me han señalado Me han acusado Me han cerrado Han hecho cosas Contra mí Pero yo sé Que tu justicia Señor Vas a obrar A mi favor Y Él le da Una interpretación De unos sueños Al copero Y al panadero Del faraón Usted conoce La historia Rápidamente Los sueños Terminan en que El panadero Muere El copero Vuelve a la casa De faraón A servirle al faraón Pasan Dos, tres años El rey Y el faraón Empieza a tener sueños Unas vacas En fin Una situación Compleja Esto le quita El sueño Esto inquieta Al faraón Y el copero Recuerda Que hay uno Que sirvió En un momento De dificultad Su vida Le dice El faraón Y el faraón Da la orden Y dice Sáquenlo Tráiganlo Lo bañan Lo cambian Le ponen vestiduras Y aquel hombre Y aquel hombre Que había sabido Seguir siendo Un factor De multiplicación En medio De la adversidad Empieza a ver El despliegue De la fidelidad De Dios Empieza El despliegue El cortejo De gloria De Dios A desplegarse Ante sus ojos El faraón Le cuenta El sueño Y José Le dice Oh mira Es bien sencillo Lo que va a pasar Es esto Esto Y esto Y lo otro Y la orden De faraón Es a partir De este momento El segundo Hombre Más importante De Egipto Serás Tú Lo puso En su carruaje Le puso Su anillo Lo hizo vestir Con sus ropas Y lo hizo Recorrer Egipto Con anunciadores Que decían Este hombre Es como el mismo Faraón La gloria De los sueños Que Dios Había puesto Sobre José Se habían desplegado Su fidelidad Empezaba A dar Los réditos Su familia Lo había abandonado Su familia Lo había desechado Sus compañeros Quizás no lo habían visto Con buenos ojos Había sido esclavo Lo habían acusado Pero todo ese momento De dificultad Lo había estado Preparando Para el mayor Momento de gloria Para su vida El momento En que la bendición De Dios Se establecería Sobre él Y escúchame Cuando Dios Cumple sus promesas Sobre tu vida Y sobre la mía Tú ya no solo Eres bendición Para ti Sino que eres Bendición Para las naciones Y empezó Y empezó José A hacer bendición Para todas las naciones Por causa De una Circunstancia Aversa Pero la adversidad No doblegó La promesa Que Dios había puesto Sobre José Tus sueños Tienen que mantenerse En pie Tu esperanza Tiene que mantenerse En pie Tu confianza Tiene que mantenerse En pie Por encima De los resultados Por encima De la circunstancia 2017 Es tu año Para la multiplicación Para el ensanchamiento Para la bendición Pero toma la decisión De vivir Conforme a lo que La tierra de Canaán De bendición Te está diciendo Que hagas Toma la decisión De creerle Al Señor Tú estás marcado Por Dios Para ser bendecido Tú estás marcado Por Dios Para ser bendecida Para ser prosperado Tú eres Su real sacerdocio Tú eres Su linaje escogido No es tiempo De prestar atención A los momentos difíciles No es tiempo De prestar atención A los anuncios De crisis No es tiempo De prestar atención A lo que están diciendo Que viene incertidumbre El corazón De José Se mantuvo Cierto en el Señor Pero esto Traigo a mi corazón Que las promesas Del Señor Siempre Se cumplen Iglesia Iglesia la unción Este 2017 Será tu año De gloria De expansión De ensanchamiento Pero cuanta fidelidad Vas a poder Tener Para el Señor Cuanta fidelidad De que manera Lo vas a vivir Estás cargado Con ese factor De multiplicación Con todo lo que hagas Vas a prosperarse Y va a ensancharse Pero sea un hombre Y una mujer En el que te puedas De alguna manera Reflejar Como Jesús Y que la gente Vea a Jesús En ti En todo lo que emprendes Y en todo lo que hagas Tú puedas ser prosperado Ponte allí Sobre tus pies En esta mañana Para José La cárcel Escúchame Fue una oportunidad De brillar Para José La prueba Fue una oportunidad Para desplegar Sus talentos La cautividad La opresión Fue una motivación Para ser excelente Sea un hombre Y una mujer De valor De excelencia Sea un hombre Y una mujer De altos porcentajes De altos rendimientos ¿Sabes por qué? Porque todo lo que Tú y yo hacemos Lo hacemos Para el Señor No lo hacemos Para un jefe No lo hacemos Para una empresa No lo hacemos Y recuerda siempre Que ese lugar Que te ha abierto Las puertas Es bendecido Por tu presencia Tú eres un factor De multiplicación En ese lugar No entres sintiendo Que allí Te están haciendo Un favor Entra que tú eres El favor De ese lugar Entra a ese lugar Si hay un jefe Difícil Y bendícelo Hónrale Sírvele con amor Muéstrale Que tienes a Cristo En tu corazón No murmures De Él No lo señales No, no, no No te juntes En silla De escarnecedores No lo hagas No lo hagas Y entonces La gente Tendrá que venir A ti Porque aunque Aparentemente Nadie haga nada Por ti Dios va a traer Promociones Dios te va a promover Dios va a abrir caminos Dios te va a llamar De donde no esperas Van a venir llamadas Mira Estamos necesitando A alguien como tú aquí Necesitamos tener A alguien con tu capacidad Alguien con tus talentos No importa tu edad No importa tu condición No importa nada Lo único que importa Es que Dios Te ha embestido Con su bendición Eres un factor De multiplicación Es la manera En la que Él Demuestra al mundo Su fidelidad Es la manera En la que Él Le dice al mundo Que todo en el que Él cree Va a ser engrandecido Yo te doy gracias Señor Yo te doy gracias Por esta mañana Oh Dios Mi alma te alaba Y te bendice Señor Yo te pido De una manera Especial Señor Poder estar En y bajo Tu presencia Señor Porque cuando estamos En y bajo Tu presencia Somos hombres Y mujeres Íntegros De excelencia Señor Sin importar Sin importar Las circunstancias Cumplimos Vamos Más allá Oh Dios Levanta en este lugar Hombres y mujeres De bendición Que se muevan No por lo que Las circunstancias Dicen Sino por lo que Tú has dicho Doctor de la creación Poderoso Tu espíritu intervino El verbo se encarnó Cristo tu salva Creo en el Espíritu Santo Dios tres en uno Creo que resucitaste Que nos levantaras Creo en el nombre De Jesucristo Oh Jesús Mi juez y mi abogado Sufriste en la cruz Me has perdonado Bajaste a las tinieblas Y en gloria y poder Me levantaste Me levantaste Creo en nuestro Dios El Padre En su Hijo Cristo el Rey Creo en el Espíritu Santo Dios tres en uno Creo que resucitaste Que nos levantaras Creo en el nombre De Jesucristo Creo en ti Jesús Creo que tu vivo está Creo que Jesús Jesús es el Señor Creo en ti Jesús Creo que tu vivo está Creo que Jesús es el Señor Gracias Gracias te damos Señor Permítenos creer a esta palabra Señor Permítenos creer que este año Vamos de tus manos Señor Como un factor de multiplicación Señor Que cambiamos circunstancias Que cambiamos los ambientes Señor Que donde haya destrucción Que donde haya destrucción La obra creadora de Jesús en nosotros pueda llegar Que donde haya desesperanza Seamos portadores de esperanza Que donde haya tristeza Llevemos el gozo de tu salvación Que donde haya circunstancias de mentira Podamos llevar la verdad de tu palabra Señor Te damos gracias Porque este año 2017 Veremos tu gloria De gran manera Sobre nuestras vidas Prosperaremos Ensancharemos Nuestras estacas Y seremos en tu nombre Engrandecidos Gracias te damos Jesús Amén Y la gloria sea tu nombre Señor Amén Amén